¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo, como lo vieron en el título del vídeo que anda por ahí, yo estoy por aquí, por aquí, no sé. Les voy a hablar de algo chicas que he descubierto en estos últimos meses, años, prácticamente por el resto de mi vida, porque mi piel ha empezado a colapsar. Creo que, claro, por la edad cumplí 27 años, así que es tiempo de dejar de cometer ciertos errores que nos están dañando la piel para siempre. El día de dramático, como lo ven, así es, porque honestamente nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo, así que también ella merece ser cuidada, no solamente ser maquillada y maquillada y maquillada y listo, y tapar granos y no entender por qué ella está gritando ayuda. Y sí, hoy les traigo unos errores que yo he estado cometiendo y gracias a hablarlo, consultarlo con amigas y personas que de cierta manera me tienen mucho aprecio, también con personas muy profesionales. Una de mis amigas que le agradezco muchísimo, ella es profesional en esto y me encantaría que fuera por su canal. Se hizo el trabajo, no sé, y yo lo aprecio muchísimo, de mandarme los productos. Bueno, sí, mis amores, vamos a empezar ya. Bueno, el primer error que estaba cometiendo y que puede estar cometiendo tú también, si tienes piel seca como yo, la piel seca, aunque parezca no tener muchos problemas, es una de las pieles más problemáticas que hay, sobre todo cuando ponemos maquillaje sobre ella. Descamada, se ve, en serio, ustedes no se imaginan. Y a veces hasta duele cuando se deshidrata muchísimo. Ahora cuando tuve mi cirugía, disculpen que le hablo un poquito de más, pero si yo no hablo un poquito de más y no les hablo un poquito de mi vida, no soy yo. Bueno, ahora que tuve la cirugía, chicas y chicos también, que me imagino que a lo mejor les convenga ver este video, mi piel se puso horrible, mi piel se brotó, se puso horrible y si no iba a ser por aceiticos y cosas que comencé a usar, no me hubiera salvado de esta, en serio que no, no tienen idea lo fea que se puso. Hablando del tema, el primer error que les voy a mencionar es lavar la piel si la tienes seca con jabones. Yo sé que, tú dirás, ay Jaca, pero yo no lavo mi piel con jabón, jabón de barra, no, no estoy hablando de esos jabones, estoy hablando de jabones que hagan espuma. Esos geles que son para la piel, aunque digan que son para piel seca, no se los recomiendo. Esto estaba acabando mi piel, yo decía, ¿por qué mi piel cuando termina así de lavarme las recetas, así como que estirada, verdad? Eso es malo, eso es muy malo para tu piel. Entonces, cosas que uno no sabe, ¿no? Me imagino que estás igual que yo de Jaca, ¿de qué estás hablando? Bueno, existen aceites para lavar tu piel y para limpiar tu piel. En vez de quitártela con champú para la piel, o sea, la champú que hacen para la piel, el gel para la piel, inventaron ya aceites, inventaron. A lo mejor lo existe toda la vida, pero yo me acabo de enterar hace como un mes y pico atrás. Y pues yo me quedé así como que, ¿será verdad lo que dice mi amiguita? Bueno, ella me mandó el producto, es un aceite normal, chicas. Hay muchísimas marcas, muchísimas marcas que tienen ese tipo de productos. Y sí, y sí, sirven perfectamente y sí, me quita todo el maquillaje. Les enseño un poquitico cómo funciona. Te echas el aceitico, porque yo dije, ¿cómo se usa esto? Te echas el aceitico como cuba dando de lavar el rostro. El rostro con el champú normal, te lo retiras, espera que se derrita todo el maquillaje y luego te lo retiras con agua. Y sí, se cae con agua, yo me quedé impresionada. Es impresionante. Entonces sí, así es. Las personas que tenemos la piel seca como yo, o las chicas que tienen la piel seca como yo, tienen que tener esto en cuenta. Muy en cuenta. No laven su piel con champúes, con geles que te quiten tu capita de piel, tu protección, porque nosotros tenemos la piel muy, muy delicada. Y sí, se comienza a dañar, se comienza a abrir. Y cuando te pones el maquillaje te queda así como, no sé si les pasa igual, como un relieve. Así cuando se ponen las bases y eso, le queda como un relieve. Y es por eso, porque nuestra piel está gritando de que algo no está bien. Entonces este es el primer tip, mis amores. Que laven si tienen la piel como yo. O el primer error que yo estaba cometiendo era lavar mi piel con champú. O sea, con geles de piel, pero que hacen espuma. Esto no es bueno. Lo segundo, utilizar cremas que no son para nosotros. Utilizar cremas antigrasosas, utilizar cremas para pieles grasosas. Esto es lo peor. Tú tienes que utilizar, si eres de piel grasa, cremas para pieles grasas. Si tú eres de piel seca, tienes que utilizar cremas o aceites para pieles secas. Yo te recomiendo que utilices aceites. Aceites naturales. La piel agradece tanto los aceites naturales. Al momento te cambia. Uno de mis aceites favoritos, que de verdad que si a mi amiga se lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es este aceite que les voy a decir ahora. Por cierto, nada de esto es esponsore ni nada, mis amores. Para nada. Al contrario, esto fue un regalo que agradezco muchísimo a mi amiga. Y que me funcionó porque me dijo, Yeka, esto te va a funcionar, te lo voy a mandar, que no sé qué, no sé cuánto. Me lo mandó desde Canadá. Gracias, amiga. Mi amiga se llama Giselle. Y bueno, les recomiendo su canal, como les dije. Se llama... Ah, es un aceite de marula. Aceite del árbol de marula, si no me equivoco. Chicas, me tienen la piel espectacular. Pero bueno, pueden utilizar aceite de jojoba, aceite de aguacate, aceite de coco. Bueno, su gusto. Pero bueno, que sea aceite para la piel del rostro. No vayan a utilizar aceite del cuerpo ni la cara. Eso no lo hagan. El tercer error, y eso lo descubrí gracias a una historia que hizo una amiguita, que ella es súper profesional con el tema del maquillaje, y ella sabe muchísimo. También se los recomiendo que la sigan. Se llama Lynn Rebe. Su Instagram se los recomiendo. Yo, chicas, es poner primer si no lo necesitas. O sea, me refiero con poner primer de maquillaje si no lo necesitas. Les voy a explicar por qué. Muchas veces yo me hago maquillajes para ustedes, para los videos, donde voy a estar maquillada apenas una o dos horas. Yo no necesito tener todo el día primer, o poner un primer, ni necesito tener todo el día la piel con maquillaje, ¿no? Chicas, el primer, tupe los poros. El primer, es verdad que te deja la piel así lisa. El primer te seca la piel. El primer es muy, muy bueno para el maquillaje un día, un día que quieres lucir despampanante, una boda o lo que sea, pero no es bueno para tu piel. Porque pongas a pensar, ¿qué hace que el maquillaje se pegue a la piel? No es bueno. Nosotros no tenemos que vivir con la piel maquillada. No sé si me hago entender entonces. El maquillaje con primer se ve increíble. Yo estoy 100% de acuerdo, pero el primer nos tupe los poritos de la piel, nos daña las capitas de la piel. Así que sí, sí puedes. Si no necesitas maquillarte todo el día, o no es un evento muy especial, trata de evitar el primer. El primer estaba acabando mi piel. Casualmente, dejé de utilizar primer y mi piel ha dicho, wow, o sea, esto no se siente tan mal, la base se siente bien, y se me cae mucho más rápido el maquillaje. Así que esto es bueno. Otro de los errores muy, muy grandes, no tienen idea del daño que esto hace a nuestra piel, es exfoliar la piel diaria. Esto es fatal, fatal. O sea, yo sé que muchas personas, o hasta yo creo que a lo mejor que he hecho videos hace mucho tiempo atrás, que yo exfoliaba mi piel diaria, y yo empecé a sentir como que mi piel empezó como que a, como a romperse, o se sentía mal, mi piel se sentía muy mal. Y exfoliar la piel diaria no es bueno. No es bueno, y menos en pieles secas. Los cepillitos estos que vemos por ahí, de verdad que estimula muchísimo el colágeno, en todo eso, pero hay que utilizarlo con medida. Yo recomiendo utilizarlo, si tienes la piel seca una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, si es posible, yo no los utilizo, si les digo honestamente, yo no los utilizo, a mí no me gustan. Y si tienes piel grasa, una vez o dos veces por semana, no diario. No diario. En serio. Porque aunque usted no lo crea, mientras más ustedes resequen su piel, teniendo la grasa, más estimulación de aceites va a necesitar hacer la piel, porque es su genética. Es así de simple. Entonces, tienen que entender de que, tienen que dejar de quitar y quitar esa grasita, que su piel hace naturalmente, y agradecer a Dios de tener esa grasita, porque van a lucir mucho más jóvenes, que las personas como yo, que tenemos la piel seca. Y si mis amores, traten de cuidar ese aceitito. Porque aunque usted diga, ay, soy una bola de grasa. No mis amores, eso es buenísimo. Y mientras más traten de quitarlo, más va a crear la piel más grasa, y eso también va a dañar tu piel. Así que ten mucho esto en cuenta. Último tip y error que yo cometía, es quitarme el maquillaje en los ojos. O sea, lo que yo estaba creando ahí ya, era una bola de arrugas, desde ya aquí, ya horrible. Ya. Ya. Ya porque ya. Pues no. La forma ideal es, aplicar los aceites o los desmaquillantes, derretirlo suavecito con los dedos, suavecito hasta que se derrita todo el maquillaje, y se caiga. Y luego, con los pads, con esas cositas así de algodón, humedecido con agua, lo retiramos. Poquito a poco, bien suave, para que no se dañe nuestra piel. Y bueno mis amores, esto fue todo por hoy. Si aprendiste algo nuevo en este video, dale like a este video, suscríbete al canal, porque tendremos muchísimos videos como este, aprenderemos muchísimas cosas de belleza, errores que cometemos diariamente, cosas para bajar de peso, videos de entretenimiento, videos de maquillaje, videos de todo un poco de decoración del hogar, hasta, bueno, todo lo que ustedes pidan, pídanlo aquí en los comentarios, que yo haré videos para ustedes. Así que suscríbete a este canal, porque no te vas a arrepentir. Y ahora sí mis amores, yo me despido a ustedes, con un beso súper grande. No se olviden pasar por mi Instagram, por aquí les voy a dejar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí les voy a dejar mi cuenta de Instagram, para que pasen por allá, y únense a la familia también de Instagram. Por allá siempre estoy súper activa en las historias, hablando con ustedes, respondiendo todos sus mensajes y comentarios, así que no dudes pasarte por allá. Pero sí mis amores, les mando un beso súper grande, y espero que tengas un hermoso día. Bye.